Le ha dicho Puigdemont al presidente del gobierno, al que se ha tomado cinco días para reconsiderar si el trabajo que está realizando, bien pagado y tal, vale la pena, pues le ha dicho que llorao se viene ya de casa, que no haga el ridículo. Y luego también ya ha añadido que le va a hacer pasar por el aro. Es que de verdad les digo que al final me está dando ternura la Margarita Sirgu de la Moncloa. Porque si está tan abatido y de pronto ver que estás apoyando a alguien y te están dando leña y cera como la de Puigdemont y además que te lo haga un delincuente que tendría que estar en la cárcel. Tiene narices, vaya país. Para una persona como Pedro Sánchez que le gusta el ejercicio del poder, el ejercicio que está desarrollando, la práctica mejor dicho, de poder que está desarrollando es bastante complicada. Dentro tenía antes a los de Podemos, ahora tiene a los de más países. Sumar. Sumar, a los de Sumar. Pero es que fuera tiene unos socios que son una cosa absolutamente increíble. Porque tiene a una extrema izquierda procedente del terrorismo y que son terroristas. Y luego tiene a una derecha, bastante de derecha, como son los de Hunt, los de Puigdemont, que odio se tiene en sarracero y que Puigdemont quiere hacerle pasar por las orcas caudinas. No le perdona, no le perdona, pero que lo necesitan. Es decir, entonces él, sumando, está tan limitado. Sí, le gusta lucir, se le gusta, pero el ejercicio práctico del poder lo tiene limitadísimo.